Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias, Enrique, gracias, Ángel, por la bienvenida. Disculpas por la demora. Es cierto que ha habido un cambio en el horario y ha sido, digamos, por causas de agenda. Pero, bueno, hemos podido recuperar estos minutos y el acto, como habéis visto, hay una primera parte de presentación o de resultados sobre MOOCs, el informe que hemos estado realizando en la cátedra UPF, y una segunda parte, después del descanso, dirigida directamente a debatir y a presentar temas de Big Data en el sector público. Ambos temas están ligados, obviamente, por datos. Los datos hoy en día son esenciales en cualquier ámbito. Y, bueno, esperamos que toda la jornada sea de vuestro interés. Si bien, por la tarde hay una edición especial, un seminario dirigido, digamos, a docentes para presentar novedades en la plataforma MiriadaX y para también ver un poco cómo evoluciona el mundo MOOC desde un punto de vista más del docente. Por tanto, voy a presentar lo que es este resultado, este segundo informe de la cátedra, en el cual nos hemos centrado en el análisis de la demanda. Es decir, presentamos hace un año un primer informe sobre oferta. Vimos, por sorpresa de muchos, que España es una potencia en oferta en MOOCs. Después, digamos, veremos si sigue siendo potencia o no. No quiero desvelar esta información de momento. Pero creímos necesario este segundo año dedicar a estudiar la otra parte, la parte de la demanda, los participantes. Es una parte menos estudiada. Creo que han salido cosas interesantes y que nos gustaría compartir con vosotros a través de esta presentación. Sí, este es el primer informe que publicamos en la cátedra. Está disponible en la página web, por tanto, si lo queréis ojear. Tuvo un impacto, digamos, en medios importante. El hecho de que España sea líder en algo es importante y, por tanto, provoca impacto y provoca reflexión. Y, a pesar de habernos dedicado este año a estudiar la demanda, hemos querido también, digamos, refrescar datos y ver realmente si España sigue siendo, estando en la cabecera de Europa en generación de MOOCs o no. Ya os anticipo que sí. Ahí tenéis, digamos, la web de la cátedra donde tenéis disponible el informe que hemos visto durante este año, que se ha utilizado tanto en foros más académicos como en foros más de diseminación, pero vemos que tiene bastante utilidad dentro de lo que es el mundo de la educación online. Este segundo informe que os voy a presentar ahora mismo, como os comentaba antes, se centra en la demanda. Creemos que es interesante indagar en el perfil de los participantes. Los MOOCs, como comentaba antes, el vicerector Ángeles, están llenos de tópicos y de, digamos, parece que iban a comerse el mundo de la educación online. Vemos que no ha sido así, pero, no obstante, nos interesaba mucho profundizar en este tipo de información, ver que realmente la demanda no es tan homogénea como pensábamos. Hay nichos de demanda interesantes en los cuales creemos que tanto plataformas como docentes es una información relevante para poder mejorar la calidad y la cantidad de la oferta que se está ahora mismo produciendo. La presentación es breve. La hemos organizado en estos cinco puntos. Primero de todo, hacer referencia a los datos de origen. Los datos de origen son datos de MiriadaX. Es decir, tenemos que agradecer a la plataforma MiriadaX su generosidad a la hora de aportar información, que es lo que nos ha permitido, básicamente, sacar resultados y realizar todo este estudio. Veremos estos datos cuáles son para poder un poco dar idea de la magnitud de la plataforma en sí y del fenómeno. Después, veremos, presentaré lo que son perfiles sociales, procedencia, género de la formación. Veremos también, empezaremos a indagar algunos de estos nichos de mercado que hay en MOOCs. Tipología de cursos más demandados. También vemos que no todos los cursos MOOCs tienen igualmente éxito. Hay cursos más demandados por parte de estos perfiles, otros menos demandados. Finalmente, digamos, un talón de Aquiles de los MOOCs, siempre la tasa de finalización, siempre, digamos, baja. Veremos también que esta tasa de finalización depende bastante del perfil, depende bastante del curso. Por tanto, digamos, hay material para ir pensando, ir diseñando cursos mejores y que tengan tasas de éxito superiores. Y, finalmente, pues una pincelada para actualizar cuál es la oferta actual, cuál es la oferta reciente de MOOCs desde el punto de vista de España. Por tanto, entramos en lo que es la primera parte. La primera parte, básicamente, es informar sobre la fuente. La fuente de datos son, básicamente, 200.000 participantes durante el año 2014 registrados en la plataforma MiriadaX. Estos participantes han cursado una media de tres cursos, tres MOOCs y medio. Por tanto, es, digamos, en torno a 600.000 inscripciones en cursos. El portafolio estaba formado por 144 cursos que finalizaron antes de diciembre de 2014. Por tanto, este ha sido un poco, digamos, el universo utilizado. Y hemos utilizado tanto encuestas con los participantes para poder sacar información más de perfil social, procedencia, etcétera, como información propia de la plataforma, como es, por ejemplo, la finalización o la certificación de estos cursos. En cuanto a la encuesta, los datos que hemos obtenido es que un tercio de los participantes han respondido lugar de procedencia, género, edad, formación, que nos ha permitido cruzar toda esta información y obtener parte de los resultados que ahora mismo os voy a presentar. ¿Cuáles son los perfiles sociales de esta demanda? Vemos, por tanto, por procedencia, claramente, el mapa nos indica que MiriadaX es plataforma claramente dirigida al mercado latinoamericano. Esto no es sorprendente. Así se define en MiriadaX. Esta es su misión y la está consiguiendo de forma clara y rotunda. Cuantitativamente, vemos que la mitad de los participantes están en España. La otra mitad está en países distribuidas por países latinoamericanos. Donde nos sorprende, por ejemplo, que Colombia, un país no con mucha población, sea el segundo país que aporte más participantes a la plataforma, con un poco más de un 12%. México, que es un país con más de 100 millones de habitantes, aporta un 9%. Y Perú, digamos, sería el tercer país después de España en aportación de participantes. El resto está bastante distribuido en otros países de tamaño diferente, todos mayoritariamente ubicados en Latinoamérica. Este sería, digamos, un primer dato que relaciona a procedencia geográfica de la demanda. Por tanto, de forma sintética, vemos que la mitad de participantes están en España, aproximadamente la otra mitad están en Latinoamérica. Sin embargo, hay un 2% de participantes que declaran proceder de Estados Unidos, Canadá o incluso otros países de Europa de habla no hispana. Y esto nos hace pensar, digamos, que puede que sean latinoamericanos, españoles, residentes en otros países y que utilizan, obviamente, la plataforma Cursos de Miriada X para complementar su formación. Pero es, digamos, un mercado muy residual, lo cual, digamos, plasma claramente el objetivo de Miriada X y cuál es su ubicación en el mundo. En cuanto a lo que es perfil de género, vemos que 60% hombres, 40% mujeres, aproximadamente. Este dato cuadra, digamos, coincide con datos de otras plataformas que operan en mercados anglosajones. Por tanto, digamos, el perfil en este sentido en cuanto a género es bastante igual, bastante homogéneo. En cambio, si nos fijamos en… veremos después que esta segmentación por género también tiene incidencia en cuanto a otro tipo de variables. Lo voy a presentar más tarde. En cuanto a lo que es perfiles de edad o franjas de edad, vemos que claramente el público es un público joven. Tenemos la franja 25-34 años, que es la que acumula 35% de los participantes. Pero la segunda, digamos, es la inferior, 18-24. Son, por tanto, un público en general joven, el que participa en los MOOCs de Miriada X, donde comparando estos datos con datos de otras plataformas, apuntan a una edad media del participante en MOOCs de 28 años. Por tanto, estamos viendo que este es, digamos, el perfil mayoritario en cuanto a franjas de edad. Si, aprovechando la fragmentación geográfica, y nos interesa estudiar si hay diferencias notables en cuanto a edad por lo que respecta a participantes españoles o participantes de fuera de España, ahí vemos, empezamos a ver algunas de las diferencias. Por ejemplo, si agregamos datos de participantes de menos de 34 años, vemos que en España representa un 57% del total, mientras que fuera de España, es decir, países latinoamericanos, es un 68%. Por tanto, estamos más de 10 puntos, 11 puntos de diferencia en cuanto a lo que sería franja de edad. Esto nos hace pensar que el público latinoamericano que participa en cursos de Miriada X es público sensiblemente más joven al público que tenemos aquí en España. Como veis, las franjas, digamos, tanto como fuera como en España, están invertidas. Es decir, la de fuera de España es la que predomina en la parte de público más joven. Bueno, siguiendo aportando datos y viendo cuál es el nivel formativo de los participantes, ahí tradicionalmente plataformas de MOOCs apuntan hacia un público con un nivel de formación alto, medio alto. Entrando en detalle en lo que son los datos aportados por los propios participantes de Miriada X, vemos que el sector mayoritario es un sector en el cual, digamos, ya ha finalizado su periodo universitario. Por tanto, es gente, participantes que tienen ya una primera titulación universitaria, es un 44%. Y por tanto, son gente, son la mayor parte o son un segmento grande de población que utiliza cursos de Miriada X. El segundo en 33% son los propios estudiantes universitarios. Es decir, gente que todavía no ha finalizado su periodo universitario, pero que está, digamos, está en ello. Claro, ambos suman mucho y ambos indican que el nivel de formación medio del participante es realmente altísimo, comparado con lo que es el nivel de formación de nuestra sociedad. El resto de niveles formativos apunta hacia docentes o investigadores universitarios. Es un 13%, por tanto, también sube más todavía lo que es el listón medio del formativo del participante en este tipo de cursos. Y después nos queda, digamos, un 8%, que es un participante que declara no haber empezado ninguna titulación universitaria todavía. Por tanto, es, digamos, una parte muy pequeña de la población. Finalmente, hay un 2% que es personal ligado a la universidad a través de contratos de administración y prestación de servicios. Por tanto, es, digamos, un público mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente, diría yo, universitario. Comparando estos datos con, por ejemplo, EDX, la plataforma lanzada por Harvard y MIT, vemos que allá los datos son todavía de gente más formada. Es decir, casi un 70% disponen ya de un grado universitario, cuando en nuestra plataforma de MiradaX es un 57%. Por tanto, estamos claramente formando gente de por sí ya con un nivel formativo muy elevado. Fragmentando estos datos de formación por área geográfica, vemos que participantes españoles tienen niveles formativos ya de grado, es decir, tienen ya una primera formación universitaria, mientras que fuera de España vemos que predomina el estudiante universitario. Por tanto, comparando, cotejando este dato con el dato de edad, podemos empezar a pensar que el público latinoamericano de la plataforma MiradaX es claramente público más joven y que todavía está en fase universitaria. Lo cual, dice, apunta, digamos, a un segmento muy claro, un segmento muy interesante sobre el cual plantear o enfocar parte de la oferta. Por tanto, ahí tenemos esta fragmentación donde entre estudios finalizados y estudiantes universitarios vemos que hay diferencias sustanciales en cuanto a lo que es público español y público de fuera de España. Todo esto nos permite definir, a grosso modo, lo que podríamos ser el perfil de la demanda. Creemos que hay claramente dos perfiles bien diferenciados. Uno sería, obedecería a un patrón de un participante masculino, casi un 60%, que reside en España, prácticamente la mitad, en una franja de edad de 25 o 34 años y que ha finalizado su periodo universitario. Este sería, por tanto, un primer perfil que se anticipa claramente de los datos que hemos visto. Pero hay un segundo perfil que creo que es destacable también, que es también un participante masculino, con lugar de residencia en Latinoamérica, los países que hemos visto antes, Colombia, México, incluso Perú, menor, claramente menor de 34 años, en un 68%, y todavía en una etapa formativa universitaria. Es decir, todavía no habiendo finalizado su formación universitaria. Creo que esto es interesante porque esto claramente puede ayudar a modelar mejor la oferta de cursos, no únicamente de Mediadex, sino de plataformas que se quieran dirigir, digamos, a esta parte del mundo. La tercera parte de la presentación hemos visto interesante centrarnos en lo que es el análisis de la tipología de cursos más demandados. La oferta en plataformas de MOOCs es muy amplia, encontramos cursos de idiomas, cursos de programación, cursos de arte, cultura, humanidades, etc. Por tanto, entendemos que esta heterogeneidad en cuanto a la oferta queremos estudiar desde el punto de vista de la demanda. ¿Cuáles son los perfiles, los ámbitos, las áreas más exitosas desde el punto de vista de estos demandantes de formación? Ahí tenemos un primer resultado en el cual vemos que Ciencias Tecnológicas es donde hay un portafolio de cursos más extenso, más amplio, pero es también donde hay más demanda. Ahí claramente oferta y demanda no están alineadas porque hay incluso más demanda que oferta. Por tanto, digamos, es claramente el primer pico que vemos en esta gráfica. Si nos interesa ver qué temáticas, qué áreas temáticas tienen claramente más demanda que oferta, encontramos un segundo bloque en cursos de psicología, donde hay curiosamente también incluso mucha más demanda que oferta con relación a Ciencias Tecnológicas. Y un tercer ámbito que es lingüística, donde hay toda la parte de idiomas probablemente tiene mucho que decir, donde hay también una sobredemanda. Y en este sentido, puede esta información ayudar a dar pistas a los gestores de plataformas, a los creadores de contenido para saber dónde puede haber más demanda. Y el resto de áreas, de ámbitos, de MOOCs, están más o menos alineados y, por tanto, hay bastante matching en cuanto a lo que sería oferta-demanda. Cabe decir que el índice de demanda utilizado en esta gráfica es básicamente porcentaje de participantes inscritos en cursos de cada uno de estos ámbitos. Siguiendo con la información relacionada con los ámbitos en los que se plantean estos cursos, comparando cuál es la demanda dentro y fuera de España, es el criterio que hemos seguido para poder tener una estadística suficientemente rica, vemos ahí también ciertas diferencias. Vemos, por ejemplo, que en España hay demanda de unas áreas muy específicas o la demanda que hay en España supera con creces la demanda que hay fuera de España en ámbitos como son ciencias jurídicas, como es historia, lingüística o ciencias de la vida. Algunas de ellas nos hacen pensar que pueden ser ofertas de curso más local, con contenido más local, con lo cual, digamos, este tipo de cursos sean de menos interés para participantes de fuera de España. En cambio, fuera de España, claramente, las áreas de matemáticas, MOOCs de matemáticas, física y pedagogía son áreas claramente más demandadas. Esto nos hace pensar también en cursos con contenidos más locales, menos locales, el primer grupo, y en cambio, cursos más transversales, más fundamentales, más básicos, de materias más básicas, en un segundo ámbito. De ahí que la temática del curso claramente ayude a entender mejor cuál puede ser el mercado objetivo para este tipo de cursos. Si entramos a analizar lo que son las áreas de los cursos, los ámbitos temáticos, fragmentados por género, ahí nos llevamos una sorpresa también. Es decir, ciencias tecnológicas parece que es un tema donde hay una crisis vocacional importante en cuanto a lo que es el sector femenino entre mujeres. Hay pocas estudiantes femeninas en las escuelas de ingeniería, esto lo vivimos cada día. Hay programas específicos para incentivar este tipo de vocación. En cambio, vemos que en cuanto a demanda de MOOCs, ciencias tecnológicas es el área líder tanto en hombres como en mujeres. Y esto nos sorprendió muy positivamente. Si bien cabe decir que en hombres es un 36% de los participantes, en mujeres es un 23%, pero es la primera. La segunda es psicología también en ambos géneros. Por tanto, ahí podemos decir que no vemos diferencias en cuanto a las preferencias por género, en cuanto a ámbitos temáticos, en los dos primeros. Si seguimos, comparamos las dos listas, empezamos a ver diferencias. Por ejemplo, las mujeres prefieren MOOCs del ámbito de pedagogía o ciencias de la salud, mientras que los hombres se decantan más por matemáticas y económicas. Las diferencias en cuanto a porcentajes son pequeñas. Tampoco hay, digamos, que poner énfasis, pero sí que nos sorprendió muy positivamente las dos áreas líderes, especialmente las ciencias tecnológicas. Nos hizo pensar rápidamente si podría ser los MOOCs un instrumento interesante para, precisamente, ayudar a levantar vocaciones dentro de lo que sería el público femenino. No para MOOCs, que ya están ahí, sino para otro tipo de formación. Y si seguimos comparando o analizando áreas temáticas de MOOCs, y, en este caso, edad, franja de edad, la información que tenemos, ahí vemos también diferencias sustanciales. Ahí vemos, por ejemplo, que ciencias de la vida, vemos que ciencias sociales y economía, concentran una demanda eminentemente más joven, es decir, de público de menor de 34 años. A la gente joven les interesan más estos temas que, por ejemplo, temas de historia, geografía o ciencias de las artes y las letras, que son preferidos por público de más de 55 años. Esto también, digamos, creemos que se puede inferir alguna lección. La lección que yo saco de ahí es que quizá la gente joven tenga una motivación más instrumental, más de orientación laboral en cuanto a la formación que está buscando en MOOCs, de ahí que se concentre más en temas de economía, ciencias sociales o ciencias de la vida, mientras que el público más adulto claramente busque un interés más de extensión cultural, más de ocio y se decante por cursos más de historia, geografía y con quizá intereses más amplios, digamos, menos instrumentales desde el punto de vista de lo que demanda ahora mismo el mercado. Esto creo que es una información que puede ser también relevante para ordenar un poco el portafolio de oferta de MOOCs. Esto es un poco lo que os comentaba antes. Claramente apunta a estos dos perfiles, estos dos objetivos que pueden tener público más joven, público mayor, en cuanto a por qué deciden enrolarse en uno de estos cursos. Voy finalizando la presentación entrando a plantear o analizar las tasas de éxito. Las tasas de éxito son la gran controversia de los MOOCs, básicamente porque se utilizan métricas habituales en formación presencial, con lo cual arrojan resultados muy bajos. En este sentido, la definición que utilizamos para tasa de finalización es la fracción de participantes que finalizan el curso con relación a todos los inscritos. Por tanto, un MOOC gratuito levanta un público, levanta un número de inscripciones, donde un primer dato nos apunta a que un 29% de estas inscripciones ya ni tan siquiera entra, digamos, el primer día de clase, por tanto, ni la primera semana de clase. Lo cual, digamos, ahí hay una mortandad importante que, obviamente, juega en detrimento de la cifra final, de la tasa de finalización que puedan tener este tipo de cursos. En MiriadaX, la tasa de finalización agregada global es del 18%, es una tasa que está absolutamente alineada con tasas de otras plataformas que operan en el mercado anglosajón, por ejemplo, como es EDX, que es un 17%. Por tanto, desde este punto de vista, los participantes tienen un rendimiento comparable y equiparable al de otros públicos y otras plataformas. Sin embargo, si distribuimos o analizamos la tasa de finalización por ámbito, donde hemos visto, hemos explicado antes, pues diferentes perfiles, diferentes intereses en cuanto a, o diferentes posibles intereses en cuanto a la tipología de MOOC por edad, viendo cuáles son los resultados, encontramos, por ejemplo, que hay ámbitos minoritarios donde hay todavía poca oferta de MOOCs, como son ciencias agrarias, ciencias de la tierra y el espacio, ciencias de la salud o geografía, donde la tasa de finalización prácticamente se duplica. Por tanto, podemos pensar que son participantes altamente motivados y donde tienen, por tanto, motivación suficiente como para muchos de ellos, buena parte de ellos, finalizar, llegar, digamos, con éxito al final del programa del curso. Por tanto, otro dato destacable, creo que es el de ciencias tecnológicas, este ámbito líder tanto en cuanto a oferta como en demanda, donde nos aparece con un 20% de tasa de finalización, lo cual es un dato, una cifra alta. Es, por tanto, destacable dentro de lo que serían ámbitos con tasas de finalización superiores a la media. Si entramos a analizar este tipo de tasas por género, ahí vemos que claramente las mujeres representan un 40% de los participantes en promedio, pues tienen, sí, son dos puntos y medio aproximadamente, superan en tasa de finalización a los hombres, lo cual, digamos, no es mucho, pero sí indica, digamos, una tendencia, una diferenciación. En cuanto a franjas de edad, ahí yo creo que está quizá lo más destacable, donde este público minoritario, pero de más edad, claramente supera con creces la tasa media de finalización de cursos en esta plataforma y apunta, digamos, a un público con intereses, decíamos antes, más amplios, más variados, más de extensión cultural, menos instrumentales, pero claramente con más motivado y con un rendimiento, vemos aquí, más elevado. En cuanto al público, digamos, más joven, de 0 a 17 años, es el público que claramente, digamos, no acaba culminando, no acaba finalizando este tipo de formación. En cuanto a área geográfica, ahí vemos una diferencia sustancial. La finalización en España es del 22%, la finalización fuera de España está en torno al 9, 10%, 11%, depende de cada país. Ahí únicamente hemos tomado países con un volumen de participantes suficiente para que la estadística sea significativa. Esto nos ha hecho reflexionar bastante y algunas posibles causas, obviamente esto necesita más tiempo, más debate, más análisis. Quizá, digamos, siendo una plataforma Miriada X eminentemente española, es decir, los contenidos provienen mayoritariamente de universidades españolas, hay ya universidades latinoamericanas, incluso en Brasil y Portugal, que están ya aportando contenidos, pero el grueso del portafolio es español, quizá sean cursos muy adaptados para el mercado español. Esto es lo que es una primera hipótesis que quizá podríamos cotejar con este tipo de información. Pero es simplemente una hipótesis y los datos, digamos, están ahí. No debe entenderse esto ni un ranking, ni simplemente información absolutamente objetiva. Ya para ir finalizando, os comentaba que el año pasado dedicamos tiempo a ver la parte de la oferta. Hemos creído conveniente este año en el informe incluir un breve apéndice de cómo sigue la oferta de MOOCs en España. Ahí ya no son datos únicamente de Miriada X, son datos, digamos, de un proyecto europeo que ha ido tomando mucha envergadura y que se ha convertido en un referente en cuanto a lo que es la generación de MOOCs, la publicación, la oferta de MOOCs a nivel europeo. Y ahí queríamos compartir con vosotros un par de imágenes, son imágenes sacadas de Open Education, es el nombre del proyecto europeo, donde vemos que en mayo del 2014 o en marzo del 2015, para tener dos imágenes fáciles de comparar desde el punto de vista gráfico, podemos observar que el número que tenemos en azul claro es el número de MOOCs acumulados, es decir, la oferta total generada hasta el momento. Vemos que pasamos de 570 a 1066 MOOCs ofertados en Europa en, digamos, aproximadamente, sí, un poco menos de un año. Y, por tanto, casi se dobla la oferta de MOOCs en Europa. El número que tenéis en rojo es el número de MOOCs que empiezan, digamos, el mismo mes. Es también un indicador de cuál es el nivel de oferta instantánea, momentánea, para este tipo de cursos. Si entramos a analizar lo que son los países, vemos que España había, de los 570, había ofertado 200 cursos, en mayo del 2014, en marzo del 2015, llegaba a los 306. Por tanto, sobre 1066 podemos decir que, digamos, uno de cada tres, aproximadamente uno de cada tres MOOCs generados hasta el momento en Europa procedía de España. Sin embargo, digamos, en estas gráficas vemos también que se han acortado distancias, claramente. Reino Unido ya apuntaba en 2014 como un país productor de oferta de MOOCs. ha seguido, digamos, trabajando duro. Francia y Alemania también, digamos, han crecido de forma notable. Podríamos decir que este grupo de cuatro países, España, Reino Unido, Francia y Alemania, son los países que aglutinan aproximadamente el 80% de la oferta total de MOOCs en Europa. Lo cual, digamos, es interesante, ¿no? Es interesante, desde nuestro punto de vista, ver cómo van evolucionando todos estos números. Por tanto, para ir finalizando la parte de oferta, podemos decir que España sigue liderando, a menos distancia, ¿no? Menos distancia de estos países que os he comentado antes. Y, centrándonos únicamente en lo que es MiriadaX, claramente es la plataforma, digamos, que concentra buena parte de toda esta oferta. Por tanto, hay diversificación en cuanto a plataformas, pero esta sigue siendo, digamos, la plataforma líder generadora de cursos en español. Bueno, las conclusiones que nos lleva todo el informe son las que tenéis aquí representadas. Es decir, hemos presentado una segmentación por edad y género que nos permite ver la demanda de MOOCs de forma más detallada, más heterogénea. Entonces, vemos, digamos, participantes jóvenes en Latinoamérica, vemos participantes más senior con unas tasas de definización más elevadas, con preferencias en cuanto a tipología de MOOCs más marcadas también, ¿no? El rendimiento es, digamos, muy variable. La tasa de definización varía mucho en cuanto a edad, en cuanto a área, por tanto, digamos, es un dato a tener en cuenta. Vemos, hemos visto que hay áreas donde hay más demanda que oferta, lo cual podría llevar, digamos, a pensar sobre una revisión del portafolio del curso de MiriadaX o una ampliación del portafolio de cursos hacia áreas concretas para poder completar mejor o para poder satisfacer mejor esta demanda. Vemos el público latinoamericano como un público, claramente, todavía universitario, en etapa universitaria y más joven, lo cual podríamos pensar si MiriadaX puede ser el instrumento ideal para promocionar, para comunicar mejor programas de especialización o de posgrado para este tipo de público. Esto, claramente, vemos que sí, puede ser interesante. Y, finalmente, como decía ahora hace un minuto, pues España sigue liderando la oferta de MOOCs en Europa y, por tanto, no sé si el año que viene seguirá, pero si no lidera estará seguro en el grupo de cuatro países productores de MOOCs, sin duda. Quisiera acabar la presentación haciendo una reflexión final. Es decir, estamos viviendo unos días bastante convulsos en cuanto a la actualidad, digamos, y reflexionando sobre los MOOCs, reflexionando cuál puede ser el rol de la universidad, cuál puede ser el rol de la cátedra en este escenario. Claramente, digamos, la solución a buena parte de los problemas que estamos viendo, que estamos escuchando esta mañana en la radio o en los periódicos, yo creo que viene, es un problema donde la educación claramente puede jugar un papel, ¿no? Y la educación en global, digamos. Y hablar de educación en global, online, es hablar de MOOCs, sin duda, ¿no? Comentamos en el informe que los MOOCs se están diversificando, se están hibridando en diferentes formas, diferentes formatos, claramente adaptando a demandas concretas, pero pensamos, digamos, que no es, digamos, desdeñable seguir analizando, profundizando en entender mejor este fenómeno MOOC, una vez pasada, digamos, la vorágine del principio, dado que claramente puede ser, si conseguimos sacar los MOOC de este público tan formado, y atacar, digamos, lo que es el 8% de los participantes, intentar, digamos, hacerlo crecer de forma que se dirija a un público menos formado, claramente puede ser un instrumento de revolución para zonas de la sociedad en las cuales la formación, la educación, claramente no está llegando, ¿no? Esto obliga también, obviamente, a revisar, a adaptar todo lo que sería la oferta, la parte de oferta, ¿no? Por tanto, digamos, acabo la presentación con esta pregunta, ¿no? Si la educación global sería una buena estrategia para problemas globales, ¿no? Probablemente en estos días se estén buscando soluciones más a corto plazo, pero no hay que olvidar tampoco soluciones más a medio o largo plazo, y ahí la educación, yo creo, que puede jugar un rol interesante. Tenéis toda esta información en la web de la cátedra, por tanto, si queréis ojear el informe, está todavía en formato borrador, porque está, digamos, con revisiones de último minuto. Los académicos nos gusta mucho, digamos, con el rigor acabar y perfilar, pero ahí yo creo que hay un borrador bastante completo, que puede ser de vuestro interés si queréis profundizar en alguno de los datos que he comentado antes, y por tanto, estaremos encantados de atender vuestras sugerencias y comentarios, ¿no? Hasta ahí mi presentación. Este estudio lo hemos realizado en la cátedra. Davinia Hernández forma parte del equipo. No sé, Davinia, si quieres aprovechar. Perfecto, ¿no? Creo que podemos dejar algunos minutos por si hay alguna pregunta o algún interés en alguna parte concreta de la presentación que he realizado. Si no, pasaríamos de inmediato al siguiente punto. ¿Hay alguna? Sí. Ahora llega el micrófono. Aprovecho para decir que el acto se está retransmitiendo por streaming, y por tanto, digamos, intentemos utilizar micrófonos para que la gente que está a cierta distancia pueda seguir perfectamente. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Puedes identificarte? Soy Noemi Lugo y soy estudiante del doctorado en comunicación aquí en la universidad. Bueno, yo tengo la pregunta si además de las diferencias que se vieron por perfil del usuario, no se ha visto si hay una diferencia en cuanto a… supongo que requeriría, no sé si algo más cualitativo en cuanto a las diferencias o estrategias, por ejemplo, didácticas utilizadas en los cursos. Es decir, aunque yo entiendo que los MOOCs tienen como un funcionamiento en general, supongo que el uso que se hace de la gestión o la moderación de la participación, de la manera que funciona, del tipo de… por ejemplo, pones un video, pero ¿qué tipo de video? A lo mejor no es igual alguien hablando solamente, o sea, si esto influye en la motivación o no, o si no sería… se ha considerado también estudiar esta parte para ver qué tanto influye a la didáctica del curso, digamos, en la finalización. Bueno, la pregunta es obviamente muy interesante, es como, digamos, profundizar todavía más, entrando ya en generar alguna taxonomía en cuanto a estrategias didácticas de cada curso. No hay información en cuanto a ello, es decir, deberíamos de clasificar los cursos en cuanto a su… digamos, en cuanto al tipo de modelo educativo, herramientas o dinamización que se utiliza en cada uno de ellos. No lo podemos realizar porque no hay datos, ¿no? Es decir, requeriría analizar uno por uno los 144 cursos y, digamos, introducir este tipo de información. No obstante, hay, digamos, sí que hay estudios o hay parte del grupo que se diga estudiar un curso. Dentro de un curso donde ahí sí que hay los datos, digamos, en crudo, raw data, que te permite realizar un tipo de análisis muy profundo. Pero, digamos, es siempre circunscrito al curso en concreto, ¿no? Pensamos que este análisis es más global, con un portafolio de cursos absolutamente dispersos y claramente aporta, digamos, la información es… ya nos gustaría, digamos, disponer y poder hacer un análisis mucho más profundo en este sentido. Gracias. Hola, Salvador Percastre, doctorando de la Casa. Una pregunta, ¿cuáles son las disciplinas en concreto que entrarían en la parte de ciencias tecnológicas que se marca como el puntero en cuanto a oferta y demanda en los MOOCs? Porque me da la impresión que si nosotros juntásemos… que tiene mucho que ver con el criterio de definición de las disciplinas de cada MOOC para poder hacer los conglomerados de disciplinas. Porque si yo junto física, química y matemática, seguramente es el doble que es de ciencias tecnológicas. O si junto sociología con ciencias sociales, pues igual nos da un número más o menos equiparable. Entonces, no sé si… cuál fue el criterio para agrupar las disciplinas, porque podría haber ahí una diferencia en cuanto al criterio en este nivel de clasificación. Y la segunda, ¿tienen datos de las universidades participantes? ¿Cuál es la universidad que más MOOCs aporta? ¿Cuál es la que menos en Latinoamérica, en España? Gracias. Sí. En cuanto al primer comentario, creo que es muy procedente, porque claramente cuando segmentas, los criterios de segmentación pueden introducir sesgo en lo que es el resultado final. Nosotros hemos utilizado en este análisis las mismas categorías, áreas, ámbitos que Mirieda X tiene internamente definidas y, por tanto, nos hemos circunscrito a tal y como el portafolio de cursos se ofrece al mundo. En este sentido, no hemos introducido ningún sesgo. Las ciencias tecnológicas, básicamente los cursos top en cuanto a participación son cursos de programación. Creo recordar un curso de programación de aplicaciones móviles, era un curso, digamos, con más participantes dentro de este ámbito. Y son cursos, como comentaba antes, muy instrumentales, muy de codificación, muy dirigidos, digamos, a adquirir unas habilidades muy concretas. ¿Quieres comentar algo? ¿Puedes hablar? El detalle de la metodología seguida también se podrá ver en el informe. Y lo que ocurre con algunos cursos que efectivamente se ven que son relativamente interdisciplinares es que en el momento de publicar los cursos en la plataforma ya se indicaba con varias categorías. Esos cursos se han tenido en cuenta a la hora de hacer el análisis en cada una de las categorías. O sea, que algunos cursos, sus datos se han considerado en varias y no solo una, para intentar también cubrir el elemento que apuntabas. Sí, había una segunda parte de la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este estudio más detallado de universidades se hizo el año pasado. No hemos creído, digamos, interesante realizarlo porque hay mucha información disponible. En la propia plataforma de Open Education tienes allá, digamos, clasificaciones diversas y puedes sacar, digamos, el ranking, la lista que tú prefieras, ¿no? Por tanto, hemos preferido dedicar recursos a estudiar con más detalle estos datos de demanda. Yo no quisiera, digamos, comerme tiempo de Miguel Ángel, ¿no? Ángel, perdón. Y, por tanto, si os parece, damos por concluida esta presentación y procedemos a la siguiente ronda, donde tenemos dos presentaciones. Tenemos a Telefónica Educación Digital y tenemos a Telefónica Open Future, donde Ángel y Julián Binue van a presentar, digamos, su parte. Gracias. 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 Y después, ya haciendo una reflexión sobre los MOOCs, yo comparto plenamente lo que mucha gente ya está empezando a ver, que los MOOCs, que todavía están en pañales realmente, porque empezaron en 2012, fue cuando empezaron a hacerse famosos los MOOCs, pues tuvieron un inicio bastante, no vamos a reiniciar, pues tuvieron por su momento de álgido, de inicio, nosotros también nos apuntamos a eso y ha funcionado muy bien. Y ahora parece que hay un cierto escepticismo con respecto a lo que es el formato MOOC. Yo, de alguna manera, lo comparto y no lo comparto. Por una parte, creo que todavía se está creciendo, todavía creo que es un ámbito en el que hay que crecer muchísimo, pero otra parte también veo que es un paso más de la avancia hacia la educación digital, donde antes de los MOOCs teníamos una serie de cursos online, o se intentaba hacer una educación online que no era del todo eficaz, era bastante menos eficaz todavía que los MOOCs. Y ahora con los MOOCs estamos alcanzando ya un nivel de eficacia que, como comentaba el profesor Miquel Oliver, si quitamos los que no empiezan jamás el inicio del curso, pues ya estamos de unos niveles de completación que no están mal. Y teniendo en cuenta también que después hay muchos alumnos, sobre todo en ciertas materias, que van directamente a un conocimiento muy específico, que no tienen un interés real en terminar el curso y conseguir a lo mejor un certificado final. Aún así, yo creo que los MOOCs todavía es un paso intermedio. Igual que el profesor Oliver ha estado hablando de todo lo que son los datos y con un razonamiento fantástico sobre cómo se aplica la demanda y la oferta en el tema de los MOOCs, yo quiero plantearos ahora un poquito más un ámbito más casi de intuición, de opinión, un ámbito en el que nosotros, en Telefónica y Educación Digital, estamos trabajando sobre lo que creemos que va a ser el futuro de la educación. Y por supuesto eso es algo que parte de nuestro análisis, de nuestro criterio y que lógicamente el futuro nos puede llevar a la contraria, lógicamente. Y para hablar de la reflexión que hemos hecho del futuro de la educación digital, aquí vamos a hacer primero unas reflexiones. Lo primero vamos a hablar del pingüino Gigi. El pingüino Gigi es una mascota de un software de aprendizaje que se utiliza en unas escuelas de California, de San Francisco, que se llaman Rocketship Schools. Estas escuelas fueron creadas por un padre jesuita y las creó para hijos de inmigrantes latinos y asiáticos, que normalmente dominaban mal el inglés. Además, no tenía mucho presupuesto y pidió ayuda a unos conocidos, amigos de Silicon Valley, que le ayudaran a crear software formativo para poder suplir parte de las carencias que tenían en su escuela. Esto es relevante porque a los niños, básicamente, en nuestras escuelas de primaria, sin enunciados dentro de lo que es el software, porque no controlan bien el inglés, a estos niños se les pone delante de un ordenador durante la hora de matemáticas, en vez de que haya un profesor impartiendo la clase, pues se les pone, básicamente, a intentar ayudar a Gigi a resolver los problemas que continuamente se les plantean. Durante esa hora, hasta pueden hablar entre todos los alumnos que están ahí y van resolviendo problemas. El caso es que han hecho un software realmente muy eficaz a la hora de formar en matemáticas. Las tres o cuatro horas que dedican a la semana para formar en matemáticas está siendo tan eficaz que ahora mismo de media, estamos hablando de resultados de 2014, con los dos primeros años de utilización de Gigi en la Rocketship School, están avanzando de media tres cursos por cada dos años. Están sacando muchos mejores resultados que el resto de la educación primaria de California, de todos los centros de California. Y tiene sentido, de alguna manera, el gran problema que hasta ahora hemos tenido en lo que es la educación online ha sido realmente llevar la productividad que la tecnología ha aportado en otros ámbitos a la educación. Porque muchas veces lo que hacíamos era coger la tecnología, básicamente, y lanzarla a la aula. Ahí está la tecnología, pensando que con eso ya estaba. Y nos ha costado, pues, 30 años, o los que sea que llamamos de Internet, empezar a ver soluciones eficaces. Como os comentaba, los MOOCs es un paso de esos. Pero aquí tenemos a Gigi, que está consiguiendo que unos niños de primaria, que no hablan bien inglés, estén sacando unos resultados extraordinarios. Y tiene sentido. Y digo que tiene sentido porque cuando tú das una clase normal, habitual, magistral, en la que tienes a 20 niños, 25 niños atendiéndote para dar matemáticas, pues la mitad de los niños están pensando en otra cosa, o la otra mitad están aburridos. Cinco ya saben el problema que estás explicando y hay dos o tres que están más o menos aprendiendo de forma activa en ese momento. Mientras que Gigi, básicamente, es un proceso de aprendizaje activo con elementos de gamificación y que termina por convertir el active learning en algo muy real. Convierte la hora de la matemática en algo muchísimo más productivo. Nosotros creemos que un poco el futuro va por ahí. Los MOOC han sido parte de la evolución de eso, pero el futuro va a ir por ahí, por aprendizaje individualizado y colaborativo también, entre aquellos que participen en este aprendizaje, entre dos pares. Si extendemos esto un poquito, si lo llevamos un poquito a imaginarnos un poquito el potencial de Gigi, hasta dónde nos puede llevar, y esto ya es un ámbito un poquito de un ejercicio más complicado, y en el que nosotros estamos intuyendo cosas, pero que pueden cambiar por completo, nos planteamos un escenario como el siguiente. Imaginaros la Google Academy. La Google Academy consiste en que de repente Google, o algún otro gran monstruo de Silicon Valley, que están continuamente recordándonos que el sector educativo tiene un espacio de disrupción digital importante, que es un mercado muy maduro para que entre la tecnología y el mundo digital de forma disruptiva, pues de repente crean la Google Academy y ellos ofrecen cursos de Computer Science, de Ingeniería Informática, a través de Internet, de forma más eficaz de lo que tenemos hasta ahora, como por ejemplo con el pingüino Gigi, como ejemplo, o con unos MOOCs avanzados, o con algún otro tipo de formato, y por un fee de 200 dólares al año, o gratis, forman a todo el mundo que se quiere formar en temas de Ingeniería Informática. Y en dos años son capaces de formar en todas las materias que normalmente una universidad ofrece en cuatro o cinco años. Y no solamente eso, sino que le dicen que no solamente son dos años, sino que te van a formar para toda la vida. Que tú lo que tienes que pagar es 200 dólares al año y te van a formar para toda la vida en todos los lenguajes que vayan saliendo, en todas las innovaciones que vayan saliendo, en todos los procesos nuevos que vayan saliendo. Y no solamente eso, sino que lo hacen de tal manera que después las empresas están como locas por contratar a la gente que se forma en la Google Academy. Y de repente nos encontramos con que si realmente eso se convierte en algo eficaz y algo real en el futuro, nos encontramos con el problema de decir, si esto se puede hacer online, ¿qué pasa con las universidades que tenemos en este momento, con las facultades que tenemos en este momento? Y nos damos cuenta de cuando la gente de Silicon Valley y los negocios digitales hablan del enorme espacio para irrupción que existe en el sector educativo, se refieren a esto. Se refieren a llegar a poner entredicho a instituciones milionarias como las universidades. Eso es el ámbito de irrupción del que están hablando. Y realmente esto es una ficción, bueno, estoy aquí haciendo un lío, puede ser una ficción o más o menos no. Supongo que conocéis la plataforma Audacity, que está formada por Google, y que ya están ofreciendo cursos muy parecidos a lo que son los MOOCs ahora mismo, por un fee de 200 dólares al año para formar principalmente en temas de tecnología, en temas de informática, de ingeniería informática. Y prevén también un recorrido individualizado muy a largo plazo, donde tú vas haciendo cada curso al año y trabaja mucho la motivación, que es uno de los temas claves que ahora trataré, pero que esto ya existe, esto ya es real, y están avanzando sobre eso. Y otro dato que os quiero dar. La editorial Pearson este año vendió lo que es el Financial Times y el Economist, que son los dos principales medios económicos del mundo, con mayor capacidad e influencia en el mundo, que realmente no solamente es venderlo, es perder toda esa capacidad de influencia, y lo han vendido para conseguir cash, para conseguir dinero. Y han conseguido 2.500 millones de euros. Y según sus propias declaraciones, su propia comunicación, lo van a dedicar exclusivamente a desarrollos de educación digital para el futuro. Porque ven una oportunidad enorme y disruptiva en el sector educativo, y principalmente en la educación superior. Porque efectivamente es un negocio de importantes elementos. ¿Qué nos deja para las universidades y para los maestros, que ahora mismo, pues básicamente seguimos funcionando con el concepto de clase magistral, pues en principio nos deja una cara de susto tremenda. Es decir, cuidado, los tiempos están cambiando, probablemente se van a acelerar cada vez más, y como muchos otros sectores, podría que la revolución digital deje fuera de juego a muchísima gente. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay algo más que lo que es simplemente el impartir el conocimiento a través de un MOOC mejorado, o un software muy especializado y muy individualizado, como puede ser el I, ya que al nivel que sea. Nosotros creemos que ahí los profesores, y las universidades, y las facultades, tienen mucho más que aportar, pero tienen que evolucionar. Nosotros creemos que efectivamente el conocimiento se va a poder adquirir de muchas otras maneras a las que conocemos hoy día, pero no así tanto la sabiduría, porque hay una diferencia entre conocer las cosas y ser capaz después de aplicarlas de una manera concreta. Yo creo que creemos nosotros que la evolución del futuro del profesorado y de los centros universitarios es ser capaz de, a partir de que los alumnos ya vengan con un conocimiento instalado, que pueden adquirirlo a través de los MOOCs, a través de otro tipo de software que desarrolla la propia universidad o no, a partir de ahí trabajar con ellos para ser capaces de aplicar una capa de sabiduría sobre eso. No nos vale solamente con el conocimiento, sino saber qué poder hacer con eso. Ser capaces de, en primaria, ayudar a los chavales que tienen problemas, levantar inquietudes, desarrollar criterios, y ya en la educación superior, ser capaces de innovar, ser capaces de establecer un diálogo, ser capaces de ser mucho más creativos, ser capaces de realmente pasar de lo que es la clase magistral habitual, donde tú impartes conocimientos de una manera muy cómoda y que simplemente es la captación de conocimientos por parte del alumno, a un estado evolucionado de eso, donde el alumno normalmente va a venir a través de los MOOCs o a través de algún tipo de software de formación, va a venir ya con ese conocimiento. Lo que tiene que hacer la universidad y el profesor es trabajar sobre ese conocimiento. Además de eso, bueno, ahí hay datos más objetivos, o relativamente más objetivos, por ejemplo, el UNESCO que dice que va a haber una mayor demanda de educación superior en el mundo y que, lógicamente, lo que es la universidad tradicional no va a poder, precisamente hablando de la demanda, no va a poder satisfacer esta demanda, y lógicamente la educación digital, que va a tener un peso superior, recordando también que los MOOCs, pues estamos en 2015 y siguen en pañales, y todavía tienen que avanzar mucho sobre eso. Por supuesto, también están los costes de lo que es la educación superior. Aquí en España y en Europa, en una parte de Europa, todavía tenemos un cierto equilibrio en ese sentido, y la verdad es que es más o menos asequible y accesible la educación superior. Si te vas a Iberoamérica y a Estados Unidos es muy diferente. Los costes de la educación superior se están disparando y se están doblando cada tres o cuatro o cinco años. Y eso es algo que la educación digital tiene que saber de alguna manera poner freno a eso, poner freno o por lo menos dar una mayor accesibilidad a todo el mundo. Y ahí también hay una oportunidad de negocio que es en la que están trabajando algunas grandes compañías. Y finalmente tenemos que reconocer que la educación siempre se dice, la educación es para toda la vida, pero es que cada vez es más. Muchas veces se comentan siempre estos informes en los que se dice que la mayor parte de las profesiones del futuro todavía no se conocen. Bueno, pues es que esto es así. Llevamos 15 años de este siglo y a finales del siglo pasado no existían las redes sociales, no existían los smartphones, no existían tantísimas cosas. En los próximos 15 años la revolución digital todavía se va a acelerar y no sabemos lo que va a ser el futuro, no sabemos exactamente cuál va a ser nuestra necesidad profesional. La evolución va a tener que ser constante y la educación va a tener que ser constante. Que es otra cosa que a lo mejor la universidad va a tener también que adaptarse. La universidad siempre para los cuatro o cinco años y ya está. No, no, es que igual hay que hacer un proceso mucho más largo y mucho más continuo. Básicamente nosotros dentro de MiriadaX y dentro de lo que es telefónica y educación digital, pues al mismo estamos encantados con los MOOCs, con tener la mayor plataforma de MOOCs en español y en portugués. Estamos muy nerviosos de esos, pero nosotros no nos queremos quedar ahí. Realmente buscamos nuevas fórmulas de impartir el conocimiento, nuevos modelos. Porque creemos que todavía hay mucho ámbito de mejora y todavía hay muchas cosas para hacer. Y tampoco nosotros queremos dejar de aprender. También queremos expresar nuestra pasión por el aprendizaje. Finalmente nosotros lo que perseguimos, tenemos unos valores que creemos una educación libre, abierta y accesible para toda la comunidad ciberamericana. Así de sencillo. También pensando que los MOOCs y los MOOCs de plataformas abiertas como la nuestra, porque los MOOCs supongo que todos sabéis que se refiere a Massive Open Online Courses. Y curiosamente se está aplicando el mismo formato MOOC para cursos de pago, para cursos de otro tipo. Realmente se ha convertido en una especie de fórmula estándar para desarrollar cursos online. Nosotros seguimos creyendo en el tema de Open y creemos que ese tiene un espacio importante. Comentaba el profesor Oliver que una de las grandes utilidades del futuro de los MOOCs puede ser precisamente para las universidades ser capaces desde captar talento hasta ser capaces de mostrar un poquito cuáles son sus materias especializadas para que después los alumnos sean capaces de elegir dónde quieren estudiar y los posgrados que quieren hacer. Nosotros vemos clarísimamente que ese es un camino claro de los MOOCs y no solamente eso, eso es por un lado para el periodo preuniversitario, el periodo preposgrado y después también vemos que hay un campo amplio de utilización de los MOOCs para todos aquellos que se quieren seguir formando, tanto en materias de especialidad como en otras. Nosotros en muchos casos, en temas como por ejemplo de Economía, tenemos muchísima gente que se apunta a cursos de Economía y que no vienen de haber estudiado Económicas, sino que vienen de haber estudiado otro tipo de carreras, pero que quieren tener ciertos conocimientos en otras áreas sin tener que desarrollar un curso completo universitario. Finalmente, creemos en las personas inquietas y curiosas, estamos buscando siempre comunidades de aprendizaje colaborativo, nuestra comunidad de profesores es bastante activa y es una de las razones también con la que estamos trabajando para intentar ese 18% de finalización de nuestros MOOCs que aumente. Ya os adelanto que en 2015 hemos conseguido que aumente un poquito y seguiremos trabajando en ello sin perder de vista que también estamos buscando finalmente nuevas fórmulas para la educación digital. Aquí veis que tenemos 1,6 millones de inscritos en nuestros cursos, que creo que es una ventana fantástica para cualquier universidad que quiera construir o empezar a construir su reputación digital. En este momento ya estamos en 1,7 millones de inscritos en nuestros cursos. Lógicamente estamos buscando y siempre ayudamos a aquellos profesores que están buscando por una parte en buena medida innovación, en buena medida intentar hacer las cosas de otra manera y una excelencia docente en lo que es la impartición de los cursos. Y el seminario que daremos esa tarde lo que haremos concretamente será explicar las mejores prácticas, las buenas prácticas que tenemos localizadas y cómo aplicarlas para hacer un MOOC de la manera más eficaz posible. Y eso ha partido básicamente de nuestra comunidad de profesores y de los profesores que mejor lo están haciendo y que mejor están interpretando el formato MOOC. Y finalmente, lógicamente, a los estudiantes les vamos a facilitar el conocimiento de habilidades vitales para su futuro y también la certificación, que es otro tema que los MOOCs están un poquito pendientes de cómo hacer una certificación eficaz y que yo creo que en menos de dos o tres años se producirá algún tipo de estándar en la industria. Y por estándar hay que decir algún tipo de certificación biométrica que garantice que la persona que está haciendo los test finales es realmente esa persona, para que le podamos dar una certificación de la propia universidad. Nosotros estamos haciendo ya pruebas pilotos con distintos parámetros biométricos de certificación, igual que otras plataformas, y la idea es que para 2016 ya las propias universidades puedan dar títulos propios dentro de la certificación que se consiga, incluso que se puedan dar créditos, incluso que se puedan dar titulaciones superiores, pensando un poquito más a largo plazo. Y ahora mismo todavía no lo tenemos resuelto, todavía hay mucho fraude, mucha capacidad de fraude a la hora de certificar que la persona que está haciendo el curso online es la que dice que es, y la que hace las pruebas finales, pero es algo que yo estoy absolutamente convencido que o seremos nosotros, ojalá seamos nosotros los que demos con el kit de cómo resolver eso, pero en cuanto le dé algún otro tipo de plataforma, pues el resto de las plataformas del mercado lo vamos a asimilar. Aquí ya son uno de los cursos que tenemos relacionado con Big Data, de la Universidad Oberta de Cataluña, que es algo que siempre nos gusta incorporar en las presentaciones, y después datos, pues datos, como comentaba Miquel Oliver, tenemos datos de todo tipo. A mí el que más interesa es que en 2015 ya hemos llegado al 23% de media finalización, y eso es a base de un trabajo continuo de seleccionar las mejores prácticas y pasarse a nuestros profesores, yo creo que es un dato bastante relevante. Después seguidores en Facebook, en Twitter, alumnos inscritos, profesores, tenemos todos los datos, pero solamente quería terminar la conclusión diciendo que los datos no son todo, que todavía hay mucho camino por recorrer en lo que es la educación digital del futuro, que la educación digital del futuro todavía nos puede parecer un poquito lejana, pero cualquiera de estos nos va a atropellar a todos, y queremos crear una comunidad colaborativa de profesores que nos ayuden a identificar cuáles van a ser las oportunidades del futuro, cómo se van a desarrollar, y sobre todo cómo generar ese concepto de evolución de la educación superior para partir no solamente de lo que es la impartición de conocimientos, sino lo que es trabajar a partir de esos conocimientos para crear cosas. Y esto es. Me ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Pero ahora, como era un tema tan relacionado con esto, bueno. Sí, si queréis preguntar a alguno a alguien, alguna cosa, alguna duda, ¿no? Si no, después de la charla de Julián habrá un café y si queréis aprovecharlo antes del café para preguntar a Ángel temas de perfil de otra forma. Pues nada, gracias. 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 Timing para no pasarme. Muy bien, pues buenos días. Sesión antes del desayuno, así que intentaré ir un poquito más rápido, intentaré porque a veces me enrollo mucho. Soy Julián, dirijo Guaira en Barcelona y os quería, no os voy a explicar nada de MOOCs, lo siento, os quería hablar un poco de la iniciativa de innovación abierta que tiene Telefónica, ¿no? Con lo que es Telefónica Open Future y sobre todo pues quizás os explicaré un poquito más la parte de Guaira que es la que más conozco. Como veis, Open Future al final, pues bueno, no deja de ser esta escalera, ¿no? Que incide en todas las fases de emprendimiento, desde fases muy iniciales con lo que es Think Big hasta las últimas fases donde tenemos la parte de inversión ya fuerte con Américo y Telefónica Ventures. Al final toda esta escalera podemos dividir en tres fases, ¿no? Una que es la de impulsar con Think Big y Talentum, otra que es la de acelerar con los crowd workings y Guaira y otra que es la de invertir, como os decía, con Américo y con Telefónica Ventures. En la parte de impulsar que tenemos a Think Big es una iniciativa para, bueno, para gente entre 15 y 26 años donde hay dos fases, ¿no? Puede haber un primer nivel de seis meses donde ahí también se les da una primera ayuda económica para que estos alumnos desarrollen sus proyectos y luego una fase dos donde ya, pues bueno, pueden avanzar más y pueden recibir más financiación. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que encontraba ayer de unos chicos de 15 años, la verdad, gente muy, muy joven, haciendo un brazalete Bluetooth y veis aquí a la derecha, pues, las diferentes fases se tienen completadas, ¿no? Ahora les queda un poco la configuración técnica y hacer la finalización del proyecto. Al final vemos cosas muy, muy interesantes de gente muy joven. Supongo que sabéis, ¿no? También una compañía de un chico de 15 años que se llamaba Samly la vendió a Yahoo por 30 millones de dólares hace un año aproximadamente. Así que realmente sí que salen cosas muy, muy interesantes de gente muy joven. La siguiente parte es la de Talentum, que casi os voy a dejar que os lo expliquen. El CTO de Aparcar. Hola, mi nombre es Rafael Ferrer, vengo de Zaragoza, tengo 23 años y soy el CEO de Neki. Soy Óscar Serradilla, vengo del País Vasco, de San Sebastián y desarrollé mi proyecto en Talentum Startups. Mi nombre es Isabel López, estudié Ingeniería Informática en Icaí y empecé hace dos años una beca Talentum Startups, con la que pude desarrollar durante seis meses mi propio proyecto. Mi nombre es Daniel Ruiz, tengo 23 años, vengo de Badajoz, estoy estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones y cuando he estado desarrollando en Talentum Startups un proyecto que se llama Coutet. Para mí lo que más valor me ha aportado ha sido toda la red de contactos, los mentoros que hemos tenido, la formación que he recibido en temas de tecnología, de negocios, de finanzas y de marketing. Para mí, Talentum Startups me cambió la vida. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, mi objetivo era tener un buen expediente para poder unirme a una gran empresa y de ahí desarrollar mi carrera profesional. Talentum Startups me ayudó a desarrollar mi propia idea. Yo tenía una idea y me ayudaron a llevarla a cabo. Me pusieron apoyo técnico mediante un mentor y conocí a otros startups también que estaban desarrollando su propia idea. Yo me uní a Talentum Startups y ahí descubrí un nuevo mundo. El mundo de las startups es impresionante. Me di cuenta que alguien como yo podía crear cosas espectaculares, tener impacto. Las ventajas son innumerables. Yo creo que la primera de todas es el hecho de poder entrar justo con la formación universitaria, que no tienes ningún conocimiento de nada y la verdad que te abre un montón de opciones. Pues aparte de financiando la idea, cosa que es muy difícil, aparte te permite ir a ciertos eventos, presentar el proyecto con gente que normalmente no te juntarías, sería muy difícil, más que nada con contactos. Y luego la experiencia que te supone el presentar delante de gente, el comunicarte con gente que no estarías acostumbrado si estuvieras solo en la universidad. Al final veis un poco esta iniciativa. Cualquier alumno, hay dos tracks, uno en el cual, como explicaban aquí, pueden desarrollar sus propias ideas y se les da recursos para tirarse adelante y otra en las cuales pueden trabajar en las startups en las que hemos invertido nosotros, por ejemplo, o de otras aceleradoras. Vamos luego a la parte de acelerar. Aquí, como os decía, tenemos dos fases. La parte del crowdworking, esto no deja de ser un co-working, como quizás conocéis, le hemos dado este nombre de crowdworking. Son espacios de trabajo colaborativo, los cuales empresas, en fase muy, muy inicial, les damos desde el espacio físico hasta los recursos, contactos, eventos, para que maduren esa idea. Está en un periodo de unos 3-4 meses, nosotros no invertimos nada aquí, ellos tampoco nos tienen que pagar nada y después de esos 3-4 meses vemos aquellos que despuntan si realmente podemos invertir desde Guaira o desde otra línea de inversión. La siguiente parte de aceleración es Guaira, donde, como os decía, aquí yo estoy en Guaira, Barcelona. Como os decían antes, muy, muy cerca. Somos vecinos en la torre telefónica de aquí del fórum. No sé si todos sabéis la diferencia entre una incubadora y una aceleradora, antes de empezar. Bueno, hay varias diferencias, sobre todo yo destacaría algunas. Una es la inversión versus el pago de los servicios. Normalmente en una incubadora los emprendedores pagan por los servicios que se les ofrecen, desde el espacio hasta conexiones, búsqueda de inversión, por ejemplo. En la aceleradora, al contrario, nosotros invertimos y el emprendedor no tiene que pagar nada. Y otra que es muy, muy importante es el tiempo en el que pueden estar. En una incubadora, pues sí que es verdad que se dice que también está limitado, pero son mucho más flexibles. Igual pueden estar, pues, dos, tres años, mientras no se convierta en una super compañía con doscientos empleados, pues los van a mantener ahí. En la incubadora está muy, en la aceleradora, perdón, está muy muy claro el periodo de aceleración. En nuestro caso, por ejemplo, al cabo del año se tienen que ir. Básicamente porque hay rotación, invertimos en unas compañías, tienen que entrar nuevas y se van los viejos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aquí tenéis un poco la foto de los cuatro años y pico que tiene Guaira de antigüedad. Empezó en Colombia, a día de hoy ya tenemos once academias en diez países, entre las cuales, pues, hay Barcelona, como os he dicho, y en todo este tiempo hemos recibido más de treinta mil proyectos, de los cuales hemos invertido en unas quinientas, veintipico compañías. Como veis, el ratio de aceptación es muy muy bajo. Solo el dos por ciento de las solicitudes son finalmente aceptadas. El noventa y ocho por ciento se quedan fuera. ¿Qué les ofrecemos, al final, a estas compañías? Pues, muchísimas cosas, pero en resumen tres. Una es inversión en cash. Nosotros invertimos hasta cuarenta mil euros en cada una de estas compañías. Digo hasta, lo dejo claro, porque lo hacemos en dos fases. Ponemos veinte mil euros el primer día que firmamos en el notario y los segundos veinte mil euros van condicionados a unos hitos. Nos ponemos de acuerdo, dicen, pues mira, estos son nuestros KPIs. En cuatro meses conseguiremos este KPI, pues, diez mil. Al cabo de cuatro meses lo miramos. Lo vamos mirando cada dos semanas, pero al cabo de cuatro meses confirmamos si realmente hacemos el segundo desembolso o no. Si hay un orden de magnitud muy diferente versus lo que nos dijeron que tendrían y la realidad, pues, muy difícilmente pondremos los segundos veinte mil euros. Si más o menos está alineado, ya sabéis que todo el tema de previsiones es muy difícil de cumplir, por no decir imposible, en muchos de los casos de las startups, pues ponemos los siguientes veinte mil euros y se ajustan bastante las previsiones. La segunda cosa es servicios. Servicios a medida. Huimos un poco de charlas grupales de cómo, no sé, cómo implementar el plan financiero, de cómo hacer la parte de ventas, ¿no? O de cómo hacer un buen pitch en público y nos ponemos uno a uno a trabajar con ellos. Oye, pues, ¿tú qué problema tienes en realizar el plan financiero? Me siento contigo y lo vemos. ¿Tú qué estrategia de ventas tienes? Pues, Luis Fon, en este caso, se sienta con ellos y lo prepara. Todo a medida y uno a uno porque cada compañía es diferente y cada una tiene una problemática diferente. Además, como os decía, aquí veis, ¿no? La parte de Talentum es una realidad. O sea, tenemos estudiantes, sobre todo en nuestro caso, con perfiles de carreras técnicas que están ayudando a estas compañías a desarrollar la tecnología. son becarios que están unos seis meses en la compañía y les ayudan a tirar adelante esa tecnología. Además, ofrecemos, pues, bootcamps. Veréis que tenemos todas y nombres muy chulos ingleses. Teníamos antes un jefe que era de Nueva York, ¿vale? Pero no tiene más. El Bi-Weekly Peer Review que suena tan chulo. Es una reunión grupal entre los diferentes fundadores de las compañías que lo que hacen es compartir sus KPIs de las últimas dos semanas, si los han cumplido o no y luego, pues, bueno, fijar qué van a conseguir en las próximas dos semanas. Tenemos esto. Cada dos semanas vamos mirando cómo avanzan los proyectos. El Bootcamp, pues, es una semana de formación muy intensa. Formación, pero muy práctica. Lo que hacemos es conectarles, pues, con inversores, con abogados para negociar term sheets. Cosas muy, muy, muy prácticas. Y la tercera, os decía que ofrecíamos tres cosas. La primera, inversión. La segunda, servicios. Y la tercera es telefónica. Al final, cada vez recibimos empresas que son más maduras. No están viniendo por los 40.000 euros y los servicios, no solo por eso, sino que al final vienen por la propia telefónica por tener un nuevo canal de distribución comercial. ya sea para venderlo a terceros, donde aquí, pues, el equipo de Enrique, entre otros, pues, nos ayuda muchísimo, como a vender a la propia telefónica. Y en este sentido, pues, cada vez, lo que os decía, recibimos proyectos más maduros. Ahora acabamos de invertir en una que cerraba una ronda de 400.000 dólares en paralelo a los nuestros, a los 40.000, esto que os explicaba. Como casa, ¿no? Pues, por eso, porque no viene por el dinero solamente, sino que viene porque, oye, ve una red comercial muy, muy potente con telefónica. No solo a nivel nacional, sino internacional en donde Telefónica tiene presencia. Aquí, bueno, veis, ¿no? Algunos ejemplos de, pues, que nos vienen ayuntamientos, colaboración con I+.D., AutoCara y Juliaba, las relaciones de NFC, reuniones uno a uno, estos en Madrid, en Distrito C, para poner en contacto a las startups con los comerciales, gerentes, directores de las diferentes áreas y ver qué soluciones están desarrollando estas compañías para poner el porfolio de Telefónica. Y, bueno, incluso, veis, ¿no? Que en la foto esta de la derecha pues se le está explicando a José María Álvarez Payete, que es el número dos a día de hoy de Telefónica Mundial, las diferentes iniciativas de los emprendedores, con lo que realmente llegan al máximo nivel los desarrollos que están realizando estas compañías. ¿Qué nos quedamos a cambio, ¿no? Por todas estas tres cosas, pues, bueno, entre un 7 y un 10% de la compañía. Nosotros queremos ser socios y acompañarlos en el camino y, al final, pues, bueno, es una inversión más, somos un socio minoritario de esta compañía. ¿Qué casos tenemos ya o lo que pongo yo como casos de éxito, ¿no? Al final va más allá de lo puramente económico, ¿no? Pues, veis aquí la revista Wired, en este año, seleccionaba las 10 compañías más hot de Barcelona, de las 10, 3 eran de Guaira. Y estamos diciendo que aquí estaban comparando con Wallapops, que han cerrado rondas de 160 y pico millones de euros y con otras bastante más grandes que un Gnap, que no creo que conozcáis, o sí, ojalá, o Marfil igual sí, First Vision quizás sí. ¿Qué más? Rondas que han cerrado las compañías, ¿no? Rondas grandes, 800.000 euros como Clever o esta de First Vision que ahora os explicaré un poco de qué va, dónde Iniesta y Vaca pues han sido socios, han sido muy mediáticos. Abuxi que cerró un acuerdo con Kayak, ahora si vais a reservar un hotel con Kayak pues utilizaréis su tecnología de Big Data, ahora os explicaré también. O como caso de éxito más financiero, ¿no? Marfil hace aproximadamente un mes cerró ya su segunda ronda de inversión de 3,5 millones de dólares participada aquí de Barcelona. Eso es su oficina de Rambla Cataluña, por cierto, las oficinas mejores que las nuestras ya, una pasada. Y nosotros salimos ya, vendimos nuestra participación y ese pues es un caso de éxito por el retorno financiero que nos ha dado en este caso. Aunque como os digo, lo más importante no es eso, sino el realmente detectar productos y servicios que puedan ser de valor para el portfolio de Telefónica. Pues bueno, os quería poner algunos ejemplos de empresas las que invertimos, ¿no? Para que tengáis un poco una idea de lo que hacemos. Os explico, porque hay la música de fondo. Aquí veis, es una aplicación de realidad aumentada. Os la podéis descargar también. Al final es dar vida a las fotografías, ¿no? El efecto Harry Potter que le dicen ellos. ¿Veis, no? Está viendo el periódico y ve el último gol de Messi. Al final todo esto, como veis, es una aplicación donde tú apuntas una fotografía y se te reproduce un vídeo. Esa fotografía cobra vida. Imaginar las posibilidades que hay de esto, ¿no? El otro día estábamos hablando en Universitas con parques temáticos, un por aventura, un Terra Mítica, la típica foto que te hacen del Dragon Can, ¿no? La cara desfigurada. Pues bueno, no solo la cara, sino que además luego lo enfocas y sale el vídeo, pues como gritas y bueno, pues tiene mucho más valor. Otro ejemplo, First Vision. Como veis, es una cámara de visión subjetiva, ¿no? Estas son imágenes de su tecnología. No sé si hay algún aficionado al básquet, la última Final Four que se retransmitió, pues los árbitros llevaban su tecnología, ¿no? Entonces, podíais ver pues como en esa final desde muy muy cerca de la acción cómo lo viven también pues los ídolos o vuestros ídolos si os gusta el básquet. Están hablando también ahora con otras con otras iniciativas y con, por ejemplo, con Red Bull para hacer la transmisión de un partido de hockey. Al final veis estas imágenes, ¿no? Yo tampoco lo veo al final como ver todo el partido, aunque, bueno, hay gente para todo, ¿no? Para ver el partido. Pero hay imágenes muy muy chulas pues de esto, ¿no? De cuando al principio se saluda la gente, ¿no? Los dos equipos cuando celebran un gol, un saque de esquina, un penalti. No sé, hay momentos puntuales que es muy muy chula las imágenes que sacan. Aquí en el pecho lleva la cámara, lo veis. Y otro ejemplo más relacionado con lo que esta mañana nos atañe que es a Buxi de Big Data. Y como puedes ver que hay muchas opciones que hay muchas opciones para elegir de. Hotels with top stars, a good review score y a good price. ¿Cómo sabemos dónde para book? Well, Kayak have a very cool tool which allows you to see the popular areas for sightseeing, for eating, shopping, and nightlife. and nightlife. And this top cluster seems to be very popular for nightlife which me and my girlfriend would like to experience. So, we're going to show only show hotels with excellent review score which narrows it down even more. and these hotels here are close to these areas with popular nightlife but also close to this bottom section which seems to be popular for sightseeing. So, I think we'll book somewhere around here. That's it. Thanks for watching. Al final, habéis visto, si vais ya a Kayak pues podéis utilizar su tecnología. Lo que están demostrando al final es que si vamos a ver un hotel de la misma categoría en la misma zona igual uno vale 100 euros la noche el otro 115 euros. Si tú ves que más o menos es la misma categoría como os digo pues coges el barato el de 100 euros. Ahora, si le pones un filtro encima del mapa donde ves que para el tema de nightlife está mejor situado el de 115 están demostrando que la gente paga un poquito más por estar en el meollo de donde está el ambiente. Vale, pasamos, me quedan 3 minutos, pasamos a la última fase de Open Future. Es la parte de invertir. Tenemos Américo, son unos fondos a día de hoy se han movilizado unos 300 millones donde al final es un fondo de fondos, ¿no? Se da a terceros, en este caso pues Inversur, Active Venture Partners, Axon o Kibo Ventures para que ellos inviertan. Pero parte de ese capital pues es de Telefónica. Aquí a día de hoy se han realizado 60 inversiones y aquí os había puesto pues algunas de 60 que igual pueden sonar más, ¿no? Porque como os digo, a veces en este mundo pues si no, si os pongo igual otra pues os quedáis un poco como Blue Leaf, ¿no? De que va, ¿no? Una muy importante, pero bueno, os sonará más seguro Joe Pantallen o Réstalo que esas otras. La siguiente fase sería ya Telefónica Ventures, ¿no? Más inversión todavía hasta la fecha de 19 inversiones y también os quería poner un ejemplo de Big Data, ¿no? Donde, pues bueno, hace, esto es noticia de la semana pasada o de hace nada, donde Telefónica ha comprado pues esta empresa de Big Data, Synergic Partners y al final vemos como Telefónica se está convirtiendo en uno de los actores importantes en lo que es la compra de compañías y veis como cerramos desde la fase muy muy inicial donde estábamos hablando de esos alumnos, ¿no? Que tienen esas ideas donde les dábamos 400 euros hasta las diferentes rondas de inversión o incluso la adquisición por parte de la Telco porque ha decidido pues que es estratégico ese producto que desarrolla la compañía. Nada más, llevo 19 minutos 20 segundos así que lo dejo aquí. Muchas gracias. Vale, pues vamos con unos minutos de retraso. Tenemos un café que nos espera. Os pediría que si tenéis interés en preguntar tanto a Ángel como a Julián o a mí mismo durante el tiempo de café serán 15 minutos con lo que a las 12 y 10 empezaremos la segunda parte de la sesión. Recuerdo con la charla de Nuria Oliver sobre Big Data en sector público y después acto seguido un debate y el cierre de la sesión. Gracias. Gracias.